Bueno, regresamos aquí al programa Viviendo en Conciencia con Norma Lilia y le damos la bienvenida a Susana Morales que siempre nos apoya, cada programa está con nosotros y le damos la bienvenida a la doctora Irma Asomoza, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a toda la auditoria. Bueno, buenas tardes. ¿Nos viene a platicar acerca de un programa? Sí, es un curso que vamos a ofrecer que se llama Fotoreading. Fotoreading no es lo mismo que lectura rápida. Fotoreading es una versión de la lectura con todo el cerebro. Entonces, bueno, pues te da además de la posibilidad de leer muchísimo, también te da la posibilidad de entenderlo en un estado de conciencia alterado. Esto es muy interesante porque no solamente aprendes a leer muchísimo, a fotoreer muchísimo, sino que también adquieres algunas otras posibilidades que te da el que tú estés en un estado alterado para poder leer. Y es una lectura con todo el cerebro. Entonces, tú pasas la página en un segundo. Lees así página por segundo, página por segundo, vas pasando. Y al final, bueno, pues te tardas a lo mejor 20 minutos en leer el libro. Un libro que te podría llevar semanas o a veces meses o a veces un año, ¿no? Cuando la gente no lee mucho. Y bueno, con la práctica tú vas adquiriendo, pues, rapidez, ¿no? Y, pues, tus mañas mismas. Y, pues, yo, por ejemplo, tengo que hacer todos mis programas de la CEP y todo, que no tengo mucho tiempo para sentarme a leer. Pues, me siento un día y leo una docena de libros. Y entonces, ya con esta docena de libros, bueno, pues, ya me voy actualizando cada vez porque la verdad es que la información es muy constante y uno tiene que estar actualizando, sobre todo cuando está en estos temas nuevos, ¿no? Claro. Y, bueno, con este método, ¿todo lo que aprendemos se va interiorizando o solamente queda en la superficie? No, 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 no. Al contrario. Es un, es precisamente lectura con todo el cerebro porque todo lo que tú lees va a tu mente inconsciente. De hecho, por ejemplo, tú podrías estar jugando o haciendo otra cosa y aprendiendo. Las personas utilizamos apenas si el 5% del hemisferio izquierdo a nivel consciente y el 95% del hemisferio derecho con el hemisferio derecho inconsciente, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es una lectura a nivel inconsciente. Si lo hicieras a nivel consciente, pues, bueno, a la velocidad que tú acostumbras leer. Pero a nivel inconsciente puedes leer muchísimo, ¿no? Puedes leer miles de palabras en un segundo. Hasta 12 mil, ¿no? ¿Y de qué consta este programa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es? Este, fíjate que este es muy rápido. Por supuesto que, digo, hay versiones en las que tú puedes darlo cada semana o, digo, no, no más de eso porque se va perdiendo como la hilación, pero, pero en este caso es un curso que conjuntamos y esto el viernes, todo el, bueno, el viernes por la tarde, todo el sábado y el domingo un mediodía más o menos dependiendo del número de participantes. Y esto es porque la técnica la aprendes, pero como cada quien de los participantes lee entre tres y cuatro libros, pues, todos los tienen que platicar. Porque si no, ¿cuál es el chiste, no? Tú lees, foto lees tu libro y después, pues, lo cuentas. Entonces, pues, cuando hay 20 alumnos, imagínate, escuchamos 80 libros. Esto es lo que te lleva mucho tiempo. Entonces, tú haces ahí tus mapas mentales o haces tus apuntes y, bueno, pues, ya te llevas tus tres o cuatro libros con la tarea de fotoleer un libro cada día. Es una, es una técnica muy divertida porque, de hecho, la haces también a través del juego. Tienes muchos descansos en los que tienes que volverte como niño. Cuando nosotros éramos niños, teníamos un mundo de posibilidades, pero a medida que nos vamos domesticando en la sociedad, vas perdiendo todas esas posibilidades y vas realmente pensando que solamente lo que hace tu mente lógica es lo que existe y eso no es real, ¿no? Si fuera eso real, pues, la gente no tendría tantos problemas. Claro. Ahora, ¿este tipo de curso va dirigido a qué? Va dirigido a toda la gente que quiera, pues, aprender y mejorar su lectura. Digo, hay gente que le gusta leer, pero definitivamente lee muy despacio o muchas veces el hábito no lo tienes, ¿no? Y tú dices, ay, no, eso de leer y todos los días o te lees dos hojas al día, pues, no te sirve de nada. Claro, es un entretenimiento y es mejor a que no lo hagas, pero realmente yo creo que un libro uno lo debería de leer desde el principio al fin. Solo así tienes como que el contenido completo. Hay gente que me dice, bueno, pero es que yo me lo quiero disfrutar. Bueno, pues, te lo disfrutas igual, ¿no? La imaginación es la misma. Cuando tú estás haciendo una parte de tu lectura, pues, estás usando tu imaginación que, al fin y al cabo, es lo que nos importa porque realmente es lo que te crean las nuevas redes neurológicas que te hacen que, pues, tú vas aprendiendo más. Claro. Así es. Y es muy padre. No, fíjate que he tenido alumnos de 11 años, porque tampoco se requiere que tengas una lectura perfecta. Es que no va por ahí, ¿no? No se requiere eso. Hay niños de 11 años que han aprendido muy bien a fotoleer y tienen a veces muchas más posibilidades que la gente adulta que ya hace muchas preguntas, se cuestiona muchas cosas y duda mucho de sus propias capacidades. Porque esto es interesante, ¿no? A veces tú dices, bueno, ¿cómo con tantos estudios si la gente puede dudar tanto de sus capacidades? Esto es una capacidad natural que tenemos todos los seres humanos y que la podemos activar en cualquier momento. Entonces, nada más es cosa de que, bueno, aceptes que se te de una dirección, que tú sigas, pues, foto leyendo y disfrutando de esto, que, pues, es muy bonito. Y además, yo, bueno, no sé, a mí me encanta aprender, me encanta leer, me encanta todo lo nuevo que hay, lo quiero saber, lo quiero conocer. Y, pues, a veces no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo dentro de muchas cosas. Y, entonces, pues, ¿qué hago? Bueno, pues, a veces me dedico uno o dos días y digo, ahora no voy a trabajar, no voy a hacer nada, me voy a leer, ¿no? Y ha habido veces que una semana me he quedado y he leído 80 libros. En una semana, claro, ¿no? Pero me los leo. Y luego me dicen, aquí están todos mis apuntes, ahí tengo todos mis acordeones para lo que yo necesito, para los propósitos con los que yo hago. Porque cada quien debe tener un propósito también para una lectura. No es nada más de que tú te sientas y a ver qué. Pero generalmente eso lo ves cuando tú decides comprar un libro. Tú vas a una tienda y, pues, lo ojeas, ves qué tiene, cuál es el prólogo, quién es el autor, si lo conoces, si no, y si del tema te interesa. Y es uno de los principios también, ¿no? Cuando la gente lee, por ejemplo, pues, yo a lo mejor no voy a leer un libro de cómo sacar petróleo, ¿no? Porque no está en mis intereses. En mis intereses está, bueno, lo que yo requiero para mi crecimiento, lo que me interesa. Y, bueno, pues, así lo leo. Y luego me dicen, las novelas son igual, pues, es lo mismo. Y, bueno, y en computadoras igual, pues, es lo mismo. Nada más cosa de que, pues, tú vayas entrenándote adecuadamente. Y por eso, bueno, pues, es que damos este entrenamiento con una certificación internacional del doctor Paul Schilly, que es el creador de esta técnica. Y un libro que él manda también de Estados Unidos, que le llama el libro de juegos, y es donde pues tienes la técnica ahí, ¿no? Pero es muy, muy interesante. La gente se divierte. A veces no te da tanto trabajo que la gente aprenda la técnica. Te da trabajo que la gente crea en ella. Diga, ay, de veras, es que de veras lo aprendí, es que de veras lo supe, ¿no? Y encuentras unas caras de sorpresa. De veras, ¿y cómo lo supe, no? Bueno, pues, lo sabes porque es parte de tus recursos naturales. Lo único que vienes aquí es aprender cómo usarlos. Que yo creo que todos tenemos, todos tenemos los recursos. La única cosa es aquí cómo aprendes, ¿no? Cómo aprendes a utilizarlos. Porque la gente se subestima mucho. La verdad, tenemos muchas capacidades, tenemos muchas fortalezas, como desarrollar la psicología positiva, que además yo me dedico a eso, a la psicología positiva, a la psicología transpersonal, que son totalmente diferentes a los postulados de la psicología ortodoxa, que no me gusta, a pesar de que tengo dos maestrías y todo esto. Y, bueno, mi doctorado ya es más en lo que me gustaba, pero realmente a mí la psicología ortodoxa no me satisface y tampoco me centro en el dolor, sino simplemente en el placer de hacer las cosas, por el placer de hacerlas y disfrutarlas. Y la verdad que el fotoreading, pues, te da unas facultades diferentes que incluso te sirven para que las practique ya sin la lectura. Es muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, en la atención, en el mindfulness, que ahora mucha gente habla del mindfulness y realmente a veces ni siquiera entiende el concepto, ¿no? Pero bueno. Ahora, desafortunadamente, hay mucha gente, mucha gente que habla de muchas cosas que yo no sé si admirar o criticar, ¿no? Porque digo, yo critico mucho cuando alguien se para frente a algo cuando no tiene el conocimiento total de lo que está haciendo. No tiene que saberlo todo, ¿no? Pero por lo menos lo que está haciendo. O mucho valor, porque a mí me daría mucha vergüenza que me hagan ridículo, ¿no? Entonces tú oyes que te hablan que de la medicina cuántica y que te hablan de esto y cuando tú preguntas, bueno, a ver, ¿y qué se da de ser? Y desde ahí les explota sus mejores cualidades, sus fortalezas, sus capacidades y las pueden desarrollar maravillosamente. Así es de que yo creo que este curso es un curso que si van adolescentes pueden realmente aprenderlo muy bien y además llevarse para su vida, pues este rasgo también de intención, de atención, que muchas veces les cuesta trabajo obtener en la educación tradicional que tampoco, con la que tampoco me caso para nada, ¿no? Perfecto. Bueno, doctora. Entonces, ¿este curso sería sábado, viernes? Estos tres días, sí, sábado. Viernes por la tarde, sábado todo el día y domingo, pues hasta que terminemos, ¿no? Ok. Entonces, ¿sería jueves, viernes y sábado? Sí, tienen una certificación internacional, pero sobre todo pues tienes el conocimiento diferente. Te quiero decir que en México no habemos mucha gente certificada, habemos yo creo que 10 y la verdad en el DF te lo dan mucho más caro de lo que nosotros lo damos y hay otras lecturas, ¿no? Otro tipo de promoción que se hace a que leas más rápido o tengas una lectura más eficaz y todo, pero que no te da lo mismo porque es otra versión, es otra forma. Esto no es lectura rápida, esto es una lectura con todo el cerebro. Perfecto. ¿Y costos, doctora? Pues yo digo que está muy barato porque, sí, porque si tú no tomas, mira, tú ponte a ver cuánto te cuesta un curso de lectura rápida, ¿no? Y cuánto tiempo inviertes. Cuesta cuatro mil quinientos pesos, pero en realidad mil pesos se los devolvemos porque es lo que nosotros pagamos por su certificación en Estados Unidos. Entonces cuesta realmente tres mil quinientos pesos que te va a servir para mucho. Este es un curso que hemos dado a magistrados, por ejemplo, a jueces. Hemos dado a las personas que leen muchísimo porque pues a veces tienes así, ¿no? El escritorio lleno y dices, ¿cuándo, no? ¿Cuándo termino? Pues no, no terminas. Y así pues tienen una facilidad ellos y una manera de fotoleer que les va a servir mucho su profesión o su trabajo, a la escuela, a los universitarios, a todo el mundo. Claro. Perfecto. Así que si quieres ir, te esperamos ahí. Ah, claro. Si me permites. ¿Dar el teléfono? Claro, con gusto. Sí, sí, sí. Adelante. El teléfono es 237-0835, 237-0835. Pueden entrar a nuestra página web. Que es www.transpersonal.com.mx o www.consciencia.com.mx. Ahí estamos y realmente ahí pueden ver todas las cosas que hacemos que totalmente son innovadoras en todo el país. ¿Y en Facebook cómo se encuentra? En Facebook es MX Transpersonal. Pues muchas gracias, doctora. De verdad, estamos muy agradecidas que haya venido a compartirnos todos estos conocimientos, este programa para que llegue a muchas personas y que pues ya tienen los teléfonos, ya tienen la página y de verdad esperamos que la contacten. También valen la pena. De verdad, yo estuve en ese lugar. Me gustaron los conceptos. Los invito a que puedan visitar su página, aprender de estos conceptos, pero sobre todo pues este programa de fotorating se me hace muy interesante y espero que pues asistan muchas personas y yo creo que por ahí nos vamos a estar viendo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes.